Música Bueno parceritos como están, bienvenidos a un video más Bueno los saludo, así como vieron en el intro vamos a ir a colocarle escape a la bistro Entonces quédense en el video, acompáñenme hasta el final, ya saben suscríbase, dale like y comparte este video Ahí está el castor, está llegado, ya les escribo Parceros vamos a hacer la instalación, aquí allá nos llamó los exhaustos Y allá los vamos a probar, a ver cual les gustaría a ustedes que le pusieran Vamos perro Parceros aquí estamos con el propio de los escapes Me ha asesorado Hola que tal Lo conocían a Castel parcer, ya les dejó las redes sociales aquí abajo Pasarito me asesoró totalmente para meterle escape a la bistro Muchos decían, que sonido, que no sé qué, pues también viendo estética Que hicimos el AKP hoy para mostrarlo Veamos a ver 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 Este es uno Yo creería que es uno de los más opciones Vea 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 este parcer Vea este parcer O sea, a lo bien creo que es una de las opciones más... Es que es re grande, uno de los chingos que tiene dos... Dos salidas Dos salidas No, este me parece que... Dos salidas Bueno Ahorita lo vamos a probar los tres que tenemos Y... Nos ayuden a decidir, parceros Estén pendiendo también en mis redes sociales En Instagram Si no me siguen Pasa que les dejo mis redes sociales De una Parcero lo que vamos a hacer Vamos a portar a Kalex Soske Tenga en cuenta acá Este es el sensor No queremos afectar acá Por si nos enchicharronamos tanto de bien Te va a ser desde acá Para hacer el código y poderla probar Entonces se van a dar cuenta, parceros Estos son los momentos Si se mueve por lo que está el tomillo, mire Y también O sea, yo he ido de acá O sea, yo he ido de acá O sea, yo he ido de acá de la punta Pero de acá es este... Pero de acá es este... Así Si Que puta, eso fue breve, marica Oye, tengo acaparse de fusila Si, me voy a... Sin asco yo Vean, aparte Así como finalmente Queda totalmente desnudo Vamos a hacer Desde ahí el acople Para no haber que tocar el sensor Como les venía diciendo Vean Así quedó Ya se quedó Este es el más opcionador Es en este Bueno Ya vamos a probarlo Así cuando viene uno Y Falta el El R1 Acompañado Y este es el otro Vamos a ver Vamos a probarla Vamos a probarla Mírenme ustedes Que tal Muerte Dicho perro Dicho Que tal Deja Dicho Te ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? Es un cambio muy diferente Pero ahora sí No me van a chivar La cara de un hombre feliz Ahora sí va a quedar Muy sonoro o qué? ¿Como? ¿Cimba? No, chimba, vamos a probar esta a ver qué tal ¿Cuál era ese? ¿El Acra? Este es el Acrapoid de dos salidas ¿Y ahora cuál va? ¿El Aron? Este Acrapoid también, este viene con Bebe Killer, ¿sí o qué? Sí, este sí trae Bebe Killer Y el otro, el Aron A ver qué tal Bueno, vamos para el otro y les vamos contando Bueno, parceros, ya probamos el Acra Ya ustedes vieron, vamos a ver A probar el otro Acrapoid A ver cómo nos va Vamos a ver el Acoplo Y el Aron Y pues nada, tomamos las decisiones Tomamos las decisiones que ahora hicieron No has sabido estar en este momento, por dicho Que como vio este Suena como marronquito Ese suena un poquito diferente Como marronquito Sí, marronquito Suena marronquito O sea, me escucha chévere Pero no, el otro va El otro va a ganar Bueno, segundo Bueno, vamos con el Aron ¿Cuál es la diferencia de este? Bueno, el último vamos con el Aron Este, bueno, este viene Con punta fibra de carbón Yo creo que este es el que más duro va a sonar Porque pues la verdad Eh... El de la boquilla Este más grande viene el banco más bien Oh, este suena menos Bueno, el último abandono, ¿no? Sí Sí A mí parece que el último vamos con el banco Sí Más el Aron El Aron Marron Este suena más bacano el otro es más bonito estéticamente pero el sonido este está más chimba más bonito el sonido de este o sea si hay que ver estética pero también el sonido si claro el primero me parece brutal el segundo creo que he encantado este suena duro pero no hace tanta huya este suena marronquito marica más motor o probar el otro con debkiller a ver que bueno vamos a probar el acra el bonito vamos a poner el catalizador a ver si suaviza un poquito más el sonido y como que de pronto nos vamos por este lado porque estéticamente este se ve brutal si gana de lejos si y respeta mucho el diseño si ves el escape de fabrica son muy similares o sea respeta mucho el diseño de la moto y aparte que es robusta pues me demora si claro yo con este si respeta el diseño total o sea en cuanto a diseño y físico ahí le están poniendo el catalizador como el catalizador y no 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 pues este no suena mal weón pero es que el arroz suena no es que siempre cambia harto ahí lo tienes al lado es el arroz que tiene este de raro que que mire por la entrada ah pasa derecho pasa derecho pasa derecho y es en y es en fibra de carbono la punta es fibra de carbono la cara de un hombre indecito que no sabe lo que quiere que no sabe lo que quiere ganó ganó weón fue no pero difícil decisión no en este pero no vamos por este porque también el sonido hay que verlo porque si ganó el arroz momento de viaje siempre hay que tener eso pues aparte el exhausto la punta uno la cambias por el sonido weón este se lo llevó de lejos se lo llevó de lejos entonces vamos a poner esta parte parcero no sé ustedes weón no me pueden ir solo me tocó traerme la no les quiero mostrar por temas de de privacidad entonces ya muchos sabrán los acercados allegados amigos ya saben quién es entonces parcero vamos a probar difícil decisión difícil decisión no no warum no yo si vamos a ir Gracias por ver el video.